Gracias, Padre amado, por un nuevo amanecer. Gracias por traerme aquí de vacaciones en familia. Gracias por este tiempo que es tan importante con nuestra familia. Te pido por ellos, Padre, que los bendiga siempre. Que bendigas también mis amigos dondequiera que estén. Que bendigas el mundo. Gracias, Padre, por permitirme transmitir tu palabra a todas las naciones. Amén. Gracias, amigos, por encontrarse aquí conmigo un día más. Gracias por estar en este canal. Gracias a todos ustedes. De todo corazón, les pido a Dios por todos ustedes y que los bendiga siempre. Amén. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Filipenses, versos 7, 8. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es esto, pensar. Amén. Gracias una vez más. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre.